hola 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 amigos como están espero que se encuentren bien hoy me encuentro aquí en localidad de la planchada justamente estamos detenidos un grupo de transportistas que nos dirigimos hacia el norte hacia capital del perú estamos aquí detenidos esperando a que pase un camión que viene en sentido contrario con carga especial carga ancha y también a la vez con carga larga y como están observando amigos ahí arriba en la punta del cerro de la quebrada aparece carga ancha y justamente nosotros estamos esperando a que pase amigos hoy me encuentro aquí como en un momento les dije estoy aquí en localidad de la planchada que pertenece a provincia de camana departamento de arequipa perú nosotros los transportistas siempre de vez en cuando estamos así en estas en este acto no ya que hay muchos camiones circulan con diferentes medidas de carga y carga ancha carga larga o también puede ser alta así que nosotros estamos aquí en espera a que pase el camión con carga ancha así que amigos no se olviden en suscribirte en rutas del perú activar la campanita y regalarme un like espero que les guste este vídeo y disfruten de lo hermoso que es estar aquí en esta parte del perú aquí en localidad de la planchada arequipa perú y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como han observado ya pasó la carga ancha y luego mis compañeros que estaban en adelante y también atrás de mí ya se están dirigiendo hacia Ciudad de Lima. Amigos, yo hoy me encuentro aquí en la localidad de La Planchada que pertenece a la provincia de Camaná, departamento de Arequipa. Para nosotros aquí los camioneros siempre de vez en cuando estamos en estos actos ya que muchas veces vienen con los camiones con carga o de diferentes tamaños y nosotros cuando es de exceso hay una camioneta que viene adelante y nos avisa de que nos estacionemos donde hay espacio y luego ellos pasan y nosotros continuamos con nuestro viaje a nuestro destino. Así que amigos, observen de lo hermoso que es estar aquí en la localidad de La Planchada que pertenece a Camaná, departamento de Arequipa aquí en Perú. Como están observando amigos, estar aquí es un hermoso ya que tenemos un hermosísimo paisaje con unas montañas tan hermosas y también unas digamos con un sol hermosísimo radiante aquí en localidad de La Planchada. Amigos, no se olviden de suscribirte aquí en Ruta del Perú, activar la campanita y regalarme un like y cualquier cosa comenten ahí abajo yo les estaré respondiendo a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.